¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Está hasta arriba de trabajo y... No sé dónde nos mandará si le endosamos esto. Conozco a alguien que nos pueda ayudar, pero si no hay recursos, no sé si preguntarle. ¿En serio? ¿Y quién es? Sí, Alex. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, me cansé de esperar. Perdona, eh, que es que me han entretenido. Oye, pero vendrás a casa, ¿no? Avisa a tu hermana, por favor. No te preocupes, que ya la he llamado. Sí. Oye, espera, espera un momento. Es que me entra una llamada. No, 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 no. Un momento. ¿Sí? Sí, 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 soy yo. Ah, Mary. Hombre, cuánto tiempo, ¿no? Vale, ahora te veo. Sí, Alex. ¿Alex? ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? Casi cinco años. ¿Cinco años? Claro, fíjate cómo está Cris de mayor, ¿eh? Sí. Ya tiene once años. Once ya. ¿Cómo estáis? Yo muy cansada. Hasta en Nueva York es duro ser madre soltera. Y tú, ¿cómo va todo en casa? Ah, bueno, bien. Es un poco diferente a cuando estábamos en España, ¿no? Pero bueno, ahora las cosas van mucho mejor. Lo cierto es que en España yo tenía, no sé, mis libros, la televisión, el trabajo y... Y no le dediqué el tiempo que necesitaba a la familia. Bueno, la separación fue inevitable. Pero ahora estamos muy bien todos. Yolanda se ha quedado el piso, yo tengo un apartamento y... Vivo con Beli, la mayor. Ya casi es psiquiatra. Y Alex, el pequeño, bueno... Alex es diferente, es mucho más independiente, ya sabes. Pero de vez en cuando se deja caer por casa. Y tú sigues con los puzzles. Ah, sí. Me ayudan a concentrarme. Bueno, cuéntame, ¿para qué me habías llamado? ¿Y esto qué es? Hasta ayer eran dos casos en relación, pero apareció un tercero con las mismas características y... Ya, ya. ¿Y quieres saber? Solo te pido que le eches un vistazo y me des tu opinión. No me parecen casos aislados. No, Mary, lo siento, pero yo ya no estoy en esto. Lo sé, Andrés, pero no quiero que estos casos se archiven sin investigar esta vía. Tan solo te pido que le eches un vistazo y me des tu opinión. Tan solo te pido que le eches un vistazo y me des tu opinión. ¡Golanda! ¿Cómo lo llevas? ¿Alguna novedad? Solicito fondos para el caso. Cuando los jefes dicen, ya nos encargaremos. Sabes que no lo harán. Sí. Yo no sé ni por dónde empezar. ¿No puedes solicitar que contraten a más personal? Vamos. ¿En serio? Escucha. El viejo muerto en la piscina. ¿Te acuerdas? El yonki. Con la cabeza abierta. ¿Continúo? Peleas entre bandas. Joder, somos diez tíos para cien casos. Y ya te dije que esto no es un buen sitio para una niña. Vamos, Cris. Nos vamos. Terminaré esto en casa. Vale. ¿Y ahora te vas? Sí, tienes razón. Este no es sitio para una niña. Bueno, no es culpa mía. Te lo dije esta mañana. Busco a una niñera. Mira, no te metas. Este es problema mío. Chao. Bien. Vete. Déjame solo. Adiós, Cris. Billy. Billy. Hola, pequeñona. Ey, ¿qué pasa? Pero bueno. ¿Qué te pasa a ti? ¿Billy? Aquí estoy preparándole la cena al señor. ¿Tiene algún antojo? No, hija. Muchas gracias. ¿Viene Alex? No te ha llamado. Me ha dicho que hablaría contigo. No. No. Tiene un mensaje. Papá, no voy a ir a cenar. No tiene más mensajes. No, tu hermano no vendrá a cenar. ¿Y eso? Pensaba que la habías dejado. Sí. Es una vieja amiga que me ha pedido que le eche una mano. Está pasando una mala racha y necesitaba un poco de ayuda. Venga, vamos a cenar. Esta vez todo ha ido bien, pero le advierto que podría tener un ataque al corazón. La culpa es mía. No estuve pendiente y perdió las pastillas. No se atormente. La pastilla no habría evitado la fiebre ni los mareos. Pero debemos operar lo antes posible. ¿Y eso cuánto me va a costar? No se demore. Es la única solución. Gracias. Gracias. Tranquila, mi amor. Mamá se va a encargarte todo. Vámonos a casa, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? ¿Es una pregunta retórica? ¿O de verdad quieres que te enumere la cantidad de problemas que tengo cada maldito día? Vale, déjalo. Bien. ¿Entonces vas a explicarme qué estoy haciendo aquí? Verás, todo esto es cosa de Daniel. Mary se ocupa de un par de casos y piensa que en realidad están relacionados. ¿Y queréis un perfil, no? Sí, por favor. Estoy hasta arriba de estos casos. De sectas, psicópatas y toda esta mierda. ¿Va a haber más gente trabajando en el caso o voy a estar sola, como siempre? Mary está buscando algo más de dinero para el caso. Lo va a solicitar mañana y a ver qué pasa. Más les vale aprobarlo. Por lo que puedo ver, este caso pinta muy mal. No es un aficionado. ¿Sabe lo que hace? ¿Es metódico? Organizado. Aunque parecen casos aislados. Pero hay algo que no cuadra. Mary, perdona que te moleste estas horas. Te puedo confirmar ya que los tres crímenes los ha cometido la misma persona. ¿Qué? ¿Pero dónde estás? En casa. Escucha, es importante. Tenemos que hablar. Veme a ver mañana después de clase, a las 12. Pero dame al menos un titular. No me dejes así. Ese tío no ha matado a tres personas. ¿Qué? ¿A cuántas? Mañana. Mañana te lo cuento todo. Mami, ¿quién era? Ay, mi amor. Un viejo amigo. ¿Y qué quería? Que yo esta noche no duerma. Descansa. Bueno, ¿qué tal? ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Lo primero que hice fue señalar en el mapa el lugar de los tres crímenes. Los tres se produjeron en un intervalo de cinco semanas. Lo que había que hacer era señalar en esa zona el total de crímenes cometidos en esas cinco semanas. Y fíjate, si eliminamos los que tienen causas conocidas, estupefacientes o atracos, el total de crímenes sin causa aparente y sin resolver en esa zona crece mucho más que en el resto de la ciudad. ¿Pero eso podría ser casualidad? ¿Casualidad? Podría ser, pero no lo creo. El número total de asesinatos asciende a 17. ¿Los cometió todos nuestro hombre? No. Si nos atenemos a su modus operandi, solo salen nueve. Pero, ¿si has descartado lo de rajar el cuello a sus víctimas? ¿Cuál es su modus operandi? Que no tiene modus operandi. Pero espera. Abel Villalobos se cayó a las vías del metro. Fue un accidente. ¿Lo fue? ¿Y cómo sabes tú que fue un asesinato y que además lo cometió el mismo asesino? Por el horario y por la zona. He estado investigando las horas en las que se cometieron todos los asesinatos. La mayoría, Mary, coinciden entre las cuatro de la tarde y las ocho de la mañana del día siguiente, excepto los fines de semana. ¿Y? Que hay justo en el medio del área circunscrita. ¿El Fulabelde? Exacto. Aquí tienes los horarios de todas las empresas que trabajan en ese edificio. ¿Entonces lo hizo alguien que trabaja ahí? Ajá. Y que es lo suficientemente inteligente como para no mezclar el trabajo con... Llamémosle el placer. ¿Y por qué nueve asesinatos? Porque nueve son los que se han cometido en esas cinco semanas. Desde que comenzó a rajar cuellos. Pero, Mary, si miramos atrás en el tiempo, el número de crímenes en esa zona se dispara. Si miramos atrás en el tiempo, ¿hasta cuándo? Llega un momento en que... en que las cifras se estabilicen valores más normales. ¿Cuándo? Hace cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. ¿Estás diciendo que este tipo lleva cuatro años actuando y nosotros no nos hemos enterado? Era lógico, Mary. No había relación entre las víctimas, ni modus operandi, ni causa aparente. Los habéis archivado como suicidios, accidentes o simplemente como casos sin resolver. Entonces tenemos que ir al Fulabilding y averiguar qué trabajadores con ese horario empezaron a trabajar ahí hace cuatro años. O lo detenemos o ese cabrón volverá a actuar y lo hará muy pronto. ¡Papé! Interesante. Este es el típico caso mediático para el que abren el grifo con facilidad Haced ruido en radio, también en prensa, televisión, todo lo que podáis para que os den lo que necesitáis Pero esto, veo que el presupuesto, las cantidades, necesitaría rehacerlas Si le vas a dar bombo al caso, hay que pedir más dinero Solo tenéis una oportunidad, por lo tanto es mucho mejor pedir más dinero y no quedarse cortos Además, está el problema de tu hija, ¿verdad? ¿Y cómo sabes eso? Mi trabajo es saberlo todo, es nuestro seguro de vida Sí, Chris no está bien, tiene que operar si se me está acabando el tiempo Mira, este tipo de cosas son la única oportunidad de compensar esa injusticia Cualquier politicucho gana más dinero que tú y que yo juntas Para tener éxito en el caso, necesitas más presupuesto, más recursos Lo sé, por eso estoy aquí Vale, desde luego lo que más te urge en este momento es poder contar con un asesor experto Yo me encargo Te explico Estas cantidades significan lo que él va a cobrar Pero no lo que vamos a pedir Pediremos más Pero tienes que hacer mucho ruido Que la gente se entere de que hay alguien muy peligroso suelto Y los políticos no tendrán más remedio que destinar recursos al caso Perfecto Coge a ese hijo de puta y yo me encargo del resto Esto es una mera formalidad Es un adelanto para resolver algunos problemas ¿Quent? ¿Qué? Otro asesinato Listo, listo, quédate donde estás Voy para allá 25 años Susan Hooper No responde a ningún patrón Sin enemigos, sin problemas Acaba de ascender en su trabajo Y se casa el año que viene ¿Estás hablando del presente? Sí, porque no ha muerto Está en coma ¿Quién querría hacerle daño a mi pequeña? Ella es tan buena ¿Y qué hay de su novio? ¿Dónde está? En Los Ángeles En el aeropuerto espera un vuelo que lo traiga hasta aquí Tendremos que hablar con él, ¿vale? ¿Qué está haciendo allí? Pues negocios ¿Y está segura de que está en Los Ángeles? Vas a tener que dejar esas técnicas de interrogatorio Vamos, Mary Tú sabes que en estos casos el primer sospechoso es el novio Pero ahora tenemos un nuevo sospechoso ¿En serio? ¿Quién? Un intento de asesinato sin robo Sin causa ni explicación Misma zona y hora ¿No te suena de algo? Venga, eso ha ocurrido en la otra punta de la ciudad La cuestión no es dónde la intentó matar Sino dónde la atrapó ¿Suena a cacería? Sí, eso es Y si no lo cogemos pronto Saldrá a cazar de nuevo Vaya, el Queen y Mary ¿Qué están haciendo acá? Cuéntennos No haremos comentarios ¿Es por la chica que ha intentado suicidarse? He dicho que no haremos comentarios, ¿vale? Decime qué es lo que sabes Un suicidio Si están aquí, esto no es un simple intento de suicidio ¿Tú crees que un intento de suicidio es algo simple? No, no Tienes razón No tiene nada que ver con eso Entonces Apágala Dime Llámame luego Y te contaré la verdad Pero Quiero una entrevista En directo Y desde luego en primetime ¿En serio? ¿Me vas a decir qué coño está pasando? Nos vendría bien la atención mediática ¿Ah, sí? Vale ¿Desde cuándo? Necesitamos personal Más medios Más dinero Más de todo Tú mismo te quejabas de que estábamos solos ¿No? Claro Es la manera de conseguirlo ¿Tú crees? Es lo que Lidia me recomendó ¡Joder! ¿Lidia? ¿En serio, Mary? No me jodas ¿Y después qué? ¿Vas a ir a una puta tertulia de la tele? ¿Qué? No De verdad Mira Déjame en Casa de Andrés Por favor Eres increíble, ¿sabes? A Casa de Andrés Lo que tú digas Vale Nunca me cuentas lo que está pasando Toma Toma Tú me dijiste Que por qué nos ceñíamos a las víctimas de Cortés en el cuello Yo ahora te digo Por qué limitarnos a las víctimas de este área Porque es la zona de la ciudad donde se producen más asesinatos Sí Puede que sea el epicentro Donde haya mayor actividad Pero Alguien así Yo no creo que se limite a unas calles A un distrito Pero entonces tendríamos decenas de muertos a lo largo de los años Sin móvil Sin causa aparente Sin nada Si tenemos No sé Una limitación geográfica Tenemos algo, Mary Pero si prescindimos de eso, ¿qué? No tenemos nada A no ser A no ser que estemos frente a alguien Al que Al que le da igual Que una víctima se relacione con la siguiente Alguien que mata por azar De manera totalmente No sé Fortuita, aleatoria Que mata más donde pasa más tiempo Y eso es todo Ese perfil no corresponde a ningún tipo de asesino en serie Corresponde a uno que conoces muy bien No, André, no me jodas El nato cero no existe Eso es una invención Puede ser real Y tú lo sabes No puede ser Me niego a creerlo Por una única razón, Mary Tienes miedo A enfrentarte a él Tienes terror A enfrentarte a A la maldad En estado puro Además Si nos enfrentamos A un nato cero Es prácticamente imposible De detener Tendríamos que esperar A que cometiese un error Sin móvil Sin causas aparentes Todo lo que sabemos De criminología No serviría absolutamente Para nada Estaríamos a oscuras Estaríamos ciegos, Andrés No habría forma de saber quién es No mostraría el más mínimo síntoma de psicopatía Un lobo con piel de cordero Podría ser cualquiera Podría ser la persona que tenés detrás en la cola del cine La persona a tu lado en el ascensor El taxista que te recoge en la estación Tu hermano Debería ser cualquiera Cualquiera El taxista que teeleto Pero no seительно Que se enfartirmaba Debería ser cualquiera Debería ser cualquiera Que salga Debería ser cualquiera Con el compromiso ¡Suscríbete al canal! ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¿Por qué en esta casa nada funciona como es debido? Sabemos perfectamente que os vais a divorciar. ¿Y si sabes tanto por qué preguntas? ¡Yolanda! ¿Has hecho esto en 24 horas? Entiendo perfectamente que te sorprenda que alguien haga su trabajo bien y en poco tiempo. Es comprensible porque hay mucho incompetente suelto. Necesitamos buscar delitos cometidos por alguien joven hace diez años. Tal vez menos. Su patología empezó cuando solo era un niño con pequeñas acciones. Y poco a poco su actividad fue aumentando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 Meri, no. Te dije que te ayudaría echando un vistazo al caso y dándote mi opinión, pero nada más. Si es por plata no te preocupes, Andrés. Hay presupuesto para pagarte. No, sabes perfectamente que no es por eso. Ya, pero te necesito, Andrés. Y más ahora que sabemos a qué nos enfrentamos. De acuerdo. Te acompaño a ver a Susan y... Y te diré lo que pienso, pero sí que no voy a pasar de ahí. Estoy tratando de recuperar a mi familia. Precisamente dejé todo esto para intentarlo. Crímenes y familia no son una buena combinación. Andrés, vos sabes que lo que pasó no fue culpa tuya. Muchas gracias, Meri, pero... No tienes ni idea de lo que pasó. Está bien, como quieras. Tom, ¿verdad? Investigamos a todo el edificio. ¿Por qué? Investigamos el crimen de la conserje del edificio de enfrente. Ah, eso. Yo pensé que no era más que la obra de un loco. ¿Creen que el asesino trabaja aquí? Ojalá que no. Tom, dime... ¿Cuál es tu horario de trabajo? De ocho a tres. Pero casi nunca consigo salir antes de las ocho. ¿Cómo estás? Como si hubiera estado a punto de morir ahogada. ¿Podrías decirnos qué recuerdas cronológicamente desde que saliste de casa? Salí de mi casa. Y llamé a un taxi. Recuerdo que el taxista puso música. Era como sonaban muchas voces. ¿Un coro? Sí. Más o menos así. Sonaba una música aterradora. Supongo que dejaste el coche en el parking, ¿no? ¿Qué hora sería? Las ocho menos diez o así. Hay algo que no cuadra, Tom. ¿A qué te refieres? Hicimos fotos de toda la zona. A las ocho cuando llegamos. ¿Podrías señalarme tu coche? Sí. Bueno, verás, yo normalmente vengo en mi coche. Pero ese día cogí un taxi porque tenía el coche en el taller. ¿Un taxi? ¿En serio, Tom? Sí. ¿Qué aspecto tenía el taxista? No pude verlo bien. Estaba de espaldas. Llevaba una gorra. La mampara estaba llena de cosas y no pude ver su cara. Y tampoco tenía interés en verla. Lo siento mucho. No. Bueno, supongo que el taxi te dejaría en la parada de abajo. Si llamo a la compañía, confirmarán tu versión, ¿no? Bueno, en realidad le dije al taxista que me dejara unas calles más abajo, ¿sabes? Deja de jugar. ¿De qué hablas, tío? ¿Quieres que yo me crea? Que tienes una parada aquí abajo. Y que de repente decides que quieres bajarte del taxi unas calles más allá. ¿Eso quieres, Tom? ¿A qué viene esto? ¿Puedo ir al lavabo? No, capullo, tú te vas a quedar aquí hasta que me digas dónde estabas anoche a las nueve. Ok, recapitulemos. ¿Qué tenemos? Un balón, trabaja en la zona del filler building, conduce un taxi y escucha ópera. Andrés, eso es mucho más que un perfil. Se lo diré a Quent. Quent, escucha, tenemos un perfil. Olvídalo. Ven al fuller ahora mismo. Tom es nuestro hombre. Quent, ¿qué pasó? El cabrón ha escapado. Y cuando lo apreté un poco, me golpeó y se fue. Escucha, necesitamos a más gente en la calle persiguiendo a ese hijo de puta. Ahora. Se trata de Tom, es el conserje de Fuller. Fue quien descubrió uno de los cadáveres. No, 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 ya hay algo que no encaja. Lo sé, Andrés, pero ahora mismo no tenemos tiempo. Y además es el único sospechoso que tenemos por el momento. Andrés, una cosa más. Me lo temía. Necesito que vayas al programa de Madeleine. Tenemos que hacer ruido. ¿Me estás diciendo que quieres convertir este caso en un circo? Lo que sea necesario para que deje de matar. No, no, no. Hace muchos años que no me pongo delante de una cámara. Es el último favor que te pido, te lo juro. Dios. ¿Quién me mandaría a mí cogerte el teléfono? Te acerco. No. Eres capaz de pedirme más cosas. ¡Taxi! ¿Qué dices, güey? Que no tiene nada que hacer y lo saben. En la liga la tienen más que perdida. Pero vamos, ¿qué estás hablando tú? Ya, ya. Pasa la cuenta, eso es matemáticamente imposible. Hola, chicos. ¿Cómo va todo? Oiga, perdone. ¿Puedes subir el volumen de la radio, por favor? No, no, no. Esa no. La otra, la suya. La que estás usando, la radiofrecuencia. ¿Ya no? Madre mía, qué imbéciles son. No lo soco. Venga ya. ¿Pero de qué estás hablando? No tienes ni idea. ¿Se puede saber de dónde viene esa música? Ah, pues la tendrá puesta algún compañero en el taxi. Ya, pero ¿quién? No sé. Tenga, puede usted averiguarlo. Eh, chicos, ¿quién tiene puesta esa mierda de música clásica? ¿Qué dice, Gartón? ¿Qué está sumando hoy? Otra cosa no puede ser. Esto es una radiofrecuencia y se escucha todo el que se conecta. Y somos muchos. Ya. Es radio, metro, taxi, ¿no? Podremos saber cuántos estaban conectados. Yo no. A lo mejor en la central. Perfecto, gracias. ¡Despejado! 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 ¡Adelante! ¡Despejado! 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 ¡Despejado con Picasso! ¡Despejado con Picasso! Vengan aquí Quiero que vean algo Mary, mira esto Pasaportes falsos Mierda, el cabrón sí que sabe Cómo golpear Vamos, vaya Y vamos ahora Con una noticia que nos sobrecogía Hace unos días Tenemos a Andrés García Asesor de la policía en el caso Buenas noches Buenas noches, madre En las últimas 24 horas El caso ha dado un vuelco total ¿No es cierto? Correcto Porque ha habido una nueva víctima De la que les hablamos en este video Estamos fuera Volvemos en 30 Bienvenido de vuelta a la televisión El asesino tiene en jaque al departamento de policía de Nueva York La familia de la última víctima está destrozada ¿Quién le ha podido hacer algo así a mi pobre niña? Terrible sin duda Imagino el terror que deben estar sintiendo ahora todos los padres que nos están viendo ¿Y usted tiene familia, Andrés? ¿Está casado? Divorciado Vaya, ¿hace mucho? Hace tiempo Lo siento Lo siento, Andrés ¿Por qué piensan que el ataque a esta chica es obra de la misma persona? Porque vimos que las tres víctimas que fueron degolladas, estranguladas No eran más que una parte de todos los asesinatos que ha cometido Decidimos ampliar la investigación Y nos dimos cuenta de que se sirve de los métodos más aleatorios Para que nos entienda la audiencia Mata con lo que tiene más a mano Es decir, un psicópata No, lo que en criminología conocemos como nato cero De eso va precisamente su libro, ¿no? Exacto En él trato de explicar la escasa o no La probabilidad de que hoy pudiera existir un nato cero entre nosotros Piense que en la escala de Fiddich, por ejemplo A Ted Bundy se le calificó con un tres O a Charles Manson con un cinco Estamos hablando de un cero Perdón, ¿la escala de qué? Fiddich Es la escala que nos dice el índice de probabilidad criminal de una persona El cero es lo que estamos buscando El asesino total Entonces, ¿usted no se está diciendo que hay suelto un monstruo? No, esa no sería la palabra adecuada Pero lo cierto es que estamos frente a una persona sin remordimientos Una persona sin empatía ni sentido de culpa Una persona sin moral Sin una mínima conciencia Y que no se detendrá ante nada A todas las unidades A todas las unidades Ha habido un 328 en la calle 42 Necesitan refuerzos Repito, calle 42 Necesitan refuerzos Aquí unidad 126 Recibidos Vamos para allá Sí, alcalde Está en busca y captura Es un ilegal que llegó desde Siria Pidió asilo como refugiado Y al negarse le falsificó su documentación Y ahora lleva identidad falsa Genial, putos cabrones Solo traen problemas Lo quiero esposado ya Tenéis carta blanca y todos los fondos que necesitéis Agentes, dinero... Bien, señor, gracias Y, por favor, controla a tu gente Lo que vi anoche en televisión fue vergonzoso Por supuesto Entendido Joder Buenos días, Andrés Buenos Teléfono no para de sonar Alex no me habla y... Y Belli me odia ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? No te preocupes La cosa se calmará pronto Cuando detengamos al asesino Todo volverá a ser como antes Eso espero ¿Tenéis alguna pista? Sí Tenemos hasta un nombre Ya solo es cuestión de tiempo ¿Es el tipo que escapó ayer? Sí, Tom Aunque hay cosas que todavía no cuadran Como lo del taxi Pero bueno Me imagino que se aclarará Cuando lo interroguemos A lo que comientas lo del taxi Ayer pasó algo Verás, yo volví a casa en taxi Y había varios taxistas Hablando por su emisora Y de repente Empezaron a sonar coros de música clásica Pero en cuanto a mi taxista Preguntó ¿Quién los había puesto? Se interrumpieron Bueno, de todas formas Tomé nota de la hora Por si en la emisora Nos pueden decir Que taxistas estaban conectados En ese momento ¿Qué empresa era? Radio Metro Taxi Ok Llamaremos de todas formas Bien Ay, Andrés Sé que odías lo que hiciste anoche Yo también lo odio Pero ha servido Gracias Tranquila Seguro que le cogeremos No lo dudes Andrés García Sí, soy yo Ok Ok Podéis subir el volumen Por favor La radio frecuencia Sí, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta mucho Mi padre fue Taxista, ¿sabes? Descansa en paz Me trae recuerdos de mi infancia Y cuando iba con él en el taxi Oh ¿En serio? Sí Bien ¿A dónde le llevo? No me lo ha dicho aún Demos un paseo Siga por ahí Demos un paseo Masen, ¿qué haces aquí? Ayúdame ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tengo que salir de la ciudad Tengo que irme, de verdad Te lo juro Masen, ¿cómo me haces esto? Si la policía se presenta aquí No tengo a dónde ¿Y qué? Ese no es mi problema, ¿comprendes? Mira, si me pillan, sabrán cómo conseguir la documentación falsa Y eso les llevará hasta ti ¡Traidor! ¿Y qué ha pasado? Me han estado preguntando ¿Preguntando? ¿Qué preguntas? Pues que, dónde estaba anoche y cosas así ¿Y tú qué le has dicho? Nada ¿Nada? Si quieres que siga sin hablar Tendrás que ayudarme Tienes que ayudarme Ahmed Espera Por favor Voy a hacer unas llamadas No te muevas de aquí ¿Entendido? Espera La prioridad ahora es Masen Mukta Es muy peligroso Debemos hacer lo posible Por traerle con vida Tendréis que hacer horas extras Dar más apoyo Y traer todo lo necesario para conseguirlo ¿Queda claro? Sí, señor Sí, señor Pues a por él ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro ¿Por qué me hacen perder el tiempo? ¿Por qué nadie se ha leído mi informe? ¿De qué hablas, Teresa? El perfil del asesino No es ese Tom Se llama Masen A lo mejor es eso Estamos hablando de alguien con dos identidades ¿Me estás explicando a mí cómo va el tema de las identidades en asesinos psicópatas? Vale, ¿qué ocurre? Si alguien se hubiera molestado en leer mi informe Sabría que Tom no es la persona que estamos buscando No tiene sentido Lo tiene Llegó al país hace cuatro años Y no ha parado de matar desde entonces Solo Dios sabe lo que hizo en Siria Impresionante teoría ¿Cómo no se me habría ocurrido? Teresa, no me jodas, ¿vale? Es imposible que alguien que lleva solo cuatro años en Nueva York Conozca también la ciudad Según tu teoría Se puso a matar desde el mismo momento en el que llegó aquí Y sabía perfectamente cómo pasar desapercibido Vaya puto genio Eso da igual Hay que detenerlo igualmente Por los demás delitos que ha cometido Cuando esté arrestado Será solo problema del juez No nuestro Bueno Me voy Hay un asesino que atrapar Andrés está de acuerdo contigo, Teresa Lo tiene claro El asesino conduce un taxi Y escucha música clásica Nada de eso concuerda con el perfil de Tom Es increíble Alguien está de acuerdo conmigo Buscamos a alguien que conoce Nueva York Como la palma de su mano Cada calle Cada esquina No es que querían No es que no uno extraño Gracias por ver el video. Oiga, llevamos un rato dando vueltas. Es problema suyo, pero... Sí. Déjeme allí, si quiere. Gracias. ¿Buscabas esto? ¿Qué es? ¿Estuviste registrando mis cajones? Vamos, Mary. ¿En serio? Buscaba el informe forense, no estabas en tu mesa y necesitaba revisar la carpeta del caso. Es mío, es personal. Mary, esto lleva el membrete de la policía y tu nombre. ¿Y? ¿De verdad? ¿Quieres que empiece a preguntar por ahí? No sería mucho más fácil que me lo contaras tú. Tenemos trabajo, ¿no ves? Soy Ahmed. Tenemos un problema. ¿Qué? Sí. ¿Yo? 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 Hola. ¿Asuntos internos? Soy el detective Quint. Homicidios. Vamos. ¿Dónde estabas? Tenía que hacer una llamada urgente, perdona. Oye, una cámara ha grabado al tipo entrando en una tienda de informática propiedad de un tal Ahmed Medina. No queda lejos. Vamos. Dicen que hay un asesino sueldo. ¿De verdad? No me lo puedo creer. Siempre están con la misma mierda. La gente está loca, tío. Han dicho en la radio que el asesino es árabe. Pues, ¿sabe qué? Eso lo llevaba diciendo yo desde hace días. Esa gente lo tiene en la sangre. Yo no soy racista, pero... ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Berry! Ahora no puedo, Andrés. Escúchame. Está conectado ahora mismo. ¿Qué? Sí, el asesino. Está conectado a su radio taxi. ¿Será casualidad? ¿Estás seguro? Sí, completamente. Coño, si estoy escuchando a Wagner en la radiofrecuencia. Está bien. Intentaré localizarlo. Si deja de escucharse, avísame. Necesito hablar con Radio Metro Taxi. Es urgente. ¿Qué demonios pasa, Mary? Andrés dice que Tom no es nuestro hombre. Hay otro sospechoso. ¿Qué? A Tom ya lo tenemos. Es cuestión de tiempo que lo arrestemos. Da la vuelta. ¡Joder! Te estoy diciendo que des la vuelta. ¡No me oís! Vale. Oiga, ¿se puede saber qué pasa? ¿De qué asesino hablo? Usted siga, no pare. Lo siento, pero... Mira, este tráfico. ¿Sí? Lo tenemos. Han conseguido aislar la radio de la que procede la música. Tenemos su matrícula y el número de licenciado del taxi. A nombre de un tal Sam Mills. Me dirijo ahora sí a su domicilio. ¿Qué número de licencia tiene? 0-1, 0-2, 6-9. Vale. ¿Y el GPS? De momento lo tiene apagado. Vale. Ten mucho cuidado. Tú también. Oiga, Gas, ¿no? Sí, señor. ¿Usted podría encontrar a un compañero suyo si le doy el número de licencia? ¿Para qué? Verá, lo que le voy a decir es muy confidencial. Soy el Capitán García. Estoy al frente de esta investigación. Estamos buscando al conductor de ese taxi. Pues si somos de la misma compañía y está en línea y tal, es posible. Sí, sí, sí. Está en línea, seguro. ¿Qué es el número de licencia? 0-1, 0-2, 6-9. A nombre de un tal Sam Mills. Ah, claro que lo conozco. Menudo personaje. Con cara de cabrón. Es así, Mayor Siente. Hace ya un tiempo que no lo veo. ¿Puedo llamarle por la radio? Mira. Oye, Sam. No, 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 por favor. No, no podemos llamar su atención. Es un tipo peligroso. Se le ocurre otra cosa. Pues mira, tenemos un sistema de seguridad con el que podemos localizar por GPS a cualquier compañero. Ya saben lo peligroso que es este trabajo. No, no, no. Me han dicho que está apagado. A ver, que me repite el número. 0-1, 0-2, 6-9. Sí. Capitán, que aparece conectado. ¿Cómo? ¿Qué? Que está por aquí. ¿Dónde? En esta misma calle. A ver, esto tiene un margen de error. No te dice el sitio al milímetro, pero que está en esta calle es un seguro. Además, no se mueve. Así que debe estar atascado como nosotros. Hay que esperar. ¿Qué? No te dice el sitio al milímetro. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Ahora vuelvo! ¡Pero oigan! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Que tenemos que avanzar! ¡Bajen de ahí! ¿Lo ha desconectado? ¡Joder! Estuvimos cerca, ¿eh? Sí. Gracias, Gas. ¿Puede darme una tarjeta suya? Sí. Marcas. Gracias. Nada. ¿Cuándo quieras? Sí, soy yo. Vale. Entiendo. Gracias. Tom está muerto. Alguien le disparó. ¿Qué? Andrés llevaba razón. ¡Joder! ¡Joder! Hola. ¿Sup meals? ¡Sam! ¡Vamos! 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 Ah, estáis aquí. ¿Qué tal estás? Tú misma. Te hemos visto en la tele. Me lo temía. ¿Has vuelto a trabajar para la policía? No, os prometo que no. No, era solo por ayudar a no miros. Prometo que no. Esto se acaba. Papá, pues para, para. Papá, para. 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 Esto me jodió la vida una vez. No voy a dejar que lo vuelva a hacer. Esto no te jodió la vida, papá. Al revés, esto es tu vida. Oye, hay personas que no están preparadas para tener una familia y no pasa nada. Eso son excusas. Para lo que no hay excusas para no hacer en la vida lo que te hace feliz. Esto te llena. Te hace sentirte vivo, pues tienes que hacerlo. Solo se vive una vez. ¿Y todo esto te lo han enseñado en la facultad? Y también que como intentes psicoanalizar demasiado a tu padre la cosa puede ir mal. Venga, vamos a cenar. Venga, vamos a cenar. Quiero hablar contigo, Quent. No, olvídalo. Vale, está bien, dime. Por Chris. Lo hice por Chris. Al final, todos tenemos un motivo. Lo entiendo. Lo entiendo. Tú no tienes hijos. No me jodas, Mary, ¿en serio? Venga. Escucha. Cada uno es responsable de sus acciones. Asume las consecuencias. Debes hacerlo. ¿De qué me hablas? Nada, olvídalo. Estoy muy cansado y estoy hecho una puta mierda. Joder. Joder. Mierda. Mierda. ¿Y no puede ser que el asesino vaya un paso por delante y esté jugando con vosotros? No, no creo. No creo que sea ese tipo de psicópata. ¿Entonces? Entonces, dímelo tú. Ya eres oficialmente casi una psiquiatra. Bueno, espérate a que acabe el máster, por lo menos. No, no, no. Esas son excusas. Venga, yo estoy fuera del caso. Dame tu opinión. Mi opinión. Venga, papá. ¿Sí? Venga. Venga, venga. Vale, te diré lo que pienso, aunque no tengo todos los datos, ¿eh? Yo creo que sí. Que el asesino actúa de forma impulsiva e instintiva. Yo no sé si estará tan abajo en la escala Fidich, pero podría ser. Lo que está claro, papá, es que este caso empieza a tener notoriedad. Se habla de él a todas horas en todas partes. Ayer, portada de periódicos. Hoy en todas las televisiones. Y esto es inevitable que no tenga algún impacto en él. Hasta ahora, actuado de forma instintiva, yo diría que casi sin pensarlo, pero ya es consciente de que sus acciones tienen eco. Así que los próximos crímenes que cometa van a ser... van a ser mensajes. Esto va a ser algo personal, papá. Y me preocupa muchísimo. ¿Por qué, hija? Porque va a ir a por ti. Pues que venga, sabes que me encontrará preparado. Además, si ahora es consciente de sus actos y se siente el foco de atención, es cuando empezará a actuar de una manera diferente. Sí, empezará a cometer errores. Exacto. Eso lo que pasa es que nos obliga a replantearnos todo. A replantearnoslo todo, absolutamente todo. La zona, el taxi, todo. Dudo que ahora siga utilizando el taxi. Al contrario, lo que tú dices. Hasta ahora era su modus vivendi, trabajaba en eso del taxi. Pero no, a partir de ahora va a ser un arma. ¿Sí? Ah, sí, sí, pasa, pasa. Hola, es Mary, la inspectora de policía. ¿Te enteraste de lo que pasó? Hola. Perdona. Belly, mi hija, Mary Anderson, la inspectora de policía. Hola, encantada. Me han hablado mucho de ti. A mí también. ¿Quieres tomar agua? No, gracias. Bueno, yo solo vine a traer noticias. Me dicen que apareció muerto. Al parecer el pobre simplemente resultó estar en el lugar y en el momento equivocados. Ahora muchos se van a tener que tragar sus palabras racistas. ¿Y el taxista? Sam Mills. Estuvimos en su apartamento y encontramos de todo. Y adivina qué. Encontramos un CD de música clásica. Coros. ¿Y dónde está el taxista ese, tal Mills? En busca y captura. No aparece por su apartamento ni por ninguna parte. Tiene el GPS apagado porque ahora sabe que lo estamos buscando. Y por mucho que se esconda, no tardaremos en encontrarlo. Y si se le ocurre volver a intentarlo de nuevo. Estamos más que preparados para detenerlo antes de que pueda hacer nada. Y por fin podremos cerrar el caso. No hay duda de que se trata de nuestro nato cero. Tenía razón, Andrés. En fin. Vine a agradecértelo personalmente. Sé que no querías volver a involucrarte en estas cosas y aún así... No hace falta que lo agradezcas de verdad. Lo importante ahora es que lo detengáis y que todo esto acabe cuanto antes. Bueno, los dejo. Tengo que ir a recoger a mi hija del hospital. Ya le dieron el alta. No me digas. Sí. Qué gran noticia. Adiós. Encantada. Adiós, Mary. Dale un beso a Cris. Es muy mona. Y parece simpática. Sí, es buena amiga y gran profesional. Bueno, me voy, papi. ¿Ya? He quedado. Me ha gustado mucho hablar contigo. Y a mí hacía mucho que no hablábamos tanto. Vuelvo pronto, ¿vale? Y acuérdate que el viernes a las 12 es mi graduación, ¿eh? Sí, no me lo perdería por nada del mundo. Por fin en casa, hija. Venga, voy a lavarte los dientes. Volvemos con el asesino del taxi. Por lo menos ya le pusieron nombre. ¿Cris? ¡Cris! 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 ¡Cris, si estás jugando, no tienes gracia. Sal ahora mismo. ¡Cris! ¡Joder, mi pistola! ¡Joder! ¡Cris! 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 ¿Qué haces aquí? Había alguien en la puerta. ¿Qué? ¿Quién? Era un taxista. ¿Cómo supiste eso? Me lo dijo él. Llevaba una gorra. ¿Ya se fue, cierto? Sí, me había dicho que se había equivocado de casa. ¡Dime! ¡Güey! Estuvo aquí, en mi casa. ¿Qué? ¡Se llevó mi arma! ¡Hijo de puta! Oye, que te cambien la cerradura. Voy a enviarte a la científica a ver si hay suerte y han encontrado alguna huella. ¡Maldita sea! ¡Tengo en lado! Vale, vale. Y no puede ser que el asesino vaya un paso por delante y esté jugando con vosotros. Tienes terror a enfrentarte a la maldad en estado puro. No mostraría el más mínimo síntoma de psicopatía. Un lobo con piel de cordero. Si nos enfrentamos a una tosero, es prácticamente imposible de detener. Podría ser cualquiera. ¡Cualquiera! Podría trabajar en cualquier sitio de la zona. No actúa de ocho a cuatro porque trabaja, pero... ¿Y si no trabajara? Esto va a ser algo personal, papá. ¿Por qué en esta casa nada funciona como es debido? Yolanda. 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 El nato serón no existe. Eso es una invención. Una persona sin empatía... Vamos, Yolanda, coge el teléfono. Sin moral. El número marcado no está operativo. Sin una mínima conciencia. Y que no se detendrán de nada. Yolanda. Sí, gracias. Sigue, no pares, no pares, sigue. El viejo puta lo tendrá desactivado. Vamos, vamos, vamos. Tú eres mi mejor cliente, ya lo sabes. ¿Dónde estás? Sabe que me puedes llamar siempre que quieras. Entra el coche parado. No podemos hacer nada. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás? Sí, claro que sí. Dame un minuto. Y te lo envío por email. El número marcado no está operativo. Capitán, apareció. Se mueve. ¿Lo seguimos? Sí, vamos, vamos. Vamos. Venga, venga. Está muy cerca. Sigue, no pares, no pares, sigue. Venga, deprisa. Mira, el taxi está cerca. Rápido, sígalo, sígalo. Vamos, gas, vamos. Vamos. La derecha, venga, por la derecha. Vamos. Más rápido, gas, más rápido. Vamos, gas, vamos, vamos. Vamos, vamos. Capitán. La cagamos. Ah, está bloqueado. El GPS, capitán. Lo ha apagado. No importa. Sé perfectamente a dónde se dirige. Capitán. Capitán. ¡Capitán! ¡Capitán! No, pues contesta. Acógeme, acógeme. Perdón, disculpe. Yo la anda, por Dios. Coge el teléfono, por Dios, cógelo. No, 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 no. Sí, necesito una ambulancia. Sí. Avenida Somerset 1. Corra. Yolanda. Yolanda. Lo siento. Es mi culpa. Es mi culpa. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo estuve tan ciego? Lo siento. Andrés, te pondrás bien. ¿Pudiste ver quién fue? Por favor, ¿me permite? ¿Encontraron mi pistola? En tu casa nada. Limpia. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué crees? Yo pensaba que este caso estaba cerrado. ¿Y qué pasó con el taxi? ¿El taxi? La forense lo está analizando en otra comisaría. La científica está en ello. De todas maneras, es inútil ahora que lo teníamos localizado por GPS. Ha encontrado un cuerpo en el maletero. No le va a costar nada hacerse con otro taxi. Joder. Por favor. Miren. Sam Mills. No me jodas. Nuestro taxista. Y vuelta a empezar. Sí. Mary Anderson. Un momento. ¿Qué hace aquí a Asuntos Internos? Tenemos que hablar con Mary. Vamos. 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 ¡Gracias! Hola chicos ¿Cómo lo lleváis? Andrés ¿Cómo estás? Oye Sé que no es el mejor momento pero Ya sabes cómo va esto Tengo que hacerte algunas preguntas Hay algo que recuerdes Cualquier cosa Que pueda ayudarnos Con la investigación Andrés ¿Sabes quién lo hizo? Viste su cara Andrés Andrés Vale Vale Gracias por tu tiempo Desmantelada una trama de corrupción policial La investigación ha partido desde dentro del departamento Y lanza un mensaje muy claro Los mecanismos de control y la justicia Funcionan No estás contenta de volver a casa ¿Te apetece un poco de música? ¿He se ha salido? ¿Te apetece un poco de música? No es bueno Gracias. 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 ¡Lelly! ¡Nos vamos! ¡Que va a llover! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video